Música Mi nombre es Cristian Sánchez de Artisan, soy empresario de aquí del área en construcción. Bien, soy un hombre que inmigré hace 18 años debido a la enfermedad que nos tiene Honduras y hasta la fecha nos tiene que la parte de la indigestión que estamos hartos como ciudadanos hondureños. Obviamente el hartazgo llega debido a la inmigración de todas estas personas y obviamente es porque como contribuyente de este país, que tengo 18 años de estar en este país, me hago la pregunta cómo usted y su séquito vienen aquí a nosotros a pedirle colaboración para el país cuando es sabido de que su partido, el Nacional y el Partido Liberal, pues obviamente por décadas se han repartido lo que este país les ha dado a ustedes. Entonces mi pregunta es esta, ¿con qué dignidad vienen aquí a ustedes a pedirnos a nosotros que contribuyamos con ustedes cuando ya se sabe que la corrupción está dentro de dos partidos políticos tradicionales, que es el Nacional y Liberal y obviamente que son familias emparatadas? Muchas gracias. Cristian, yo acuño una frase que Honduras está cambiando y no voy a responderle por lo que ha ocurrido en el pasado, pero sí le voy a responder hoy. Hace poco le preguntaba al ministro de Finanzas, ¿cómo vamos a financiar estos proyectos que usted sabe que tenemos que financiar? Y me decía, presidente, bien sencillo, hoy quienes nos prestan dinero a nosotros, por ejemplo tenemos un nuevo banco que le presta a Honduras, que es el Banco Europeo de Inversiones, antes no le prestaba a Honduras, y ahora podemos escoger a qué banco vamos a ir porque tienen más confianza en nosotros. El nivel de recaudación tributaria ha aumentado en 22%, en menos de dos años. Hoy lo que antes creían que no iba a ocurrir, como por ejemplo la lucha contra los intocables del tráfico de las drogas, que también tienen sus conexiones aquí, que les distribuyen las drogas aquí, hoy están siendo encarcelados en Honduras y también aquí. Entonces, dentro de poco tiempo, mi aspiración es a que usted comparta conmigo que Honduras está cambiando y que vamos por buen camino. Mientras tanto, yo respeto su incomodidad, que ha sido la mía siempre, y me reclamo ante estas cosas. Gracias por lo que ustedes hacen en Honduras, pero nosotros aquí en Washington tenemos, también como sociedad civil, tenemos preguntas. En el Distrito Sur de New York, la Organización de los Cachiros presentaron un corte de evidencias donde nombran al Ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, donde supuestamente estaban en reuniones con el hijo del expresidente Lobo, y que presentó supuestamente, y esta gente presentaron pruebas y a escondidas grabaron como garantías que cumplieran sus tratos de esta organización. Nosotros como sociedad civil, lo confuso es que para nosotros es como una persona del rango del señor Tinoco, sea nombrado en la corte del Distrito de New York, o entidades como New York Times o como East and Crimes aquí en Washington, y que sea parte de la apuración de la policía. Cuando lo lógico sería que presentara su renuncia y ponerse a disposición de la justicia como se hace en un Estado de Derecho. Es por eso que nosotros como sociedad civil nos preguntamos cómo usted sigue en lo que es la depuración de la policía, y la otra pregunta que a todos nosotros nos interesa porque es un caso de impacto que pasó bajo su administración, que es bajo sus palabras, que nosotros lo hemos escuchado en el caso de la señora Berta Cáceres. Gracias. Ok. Si usted quiere, hasta insinuando, no estaría aquí sentado. Soy un funcionario responsable en mis actos. Esa vez que yo atendía, atendía al hijo de un expresidente, y si me tocara volverlo a atender, lo vuelvo a hacer, porque era mi deber como funcionario en ese momento. ¿Verdad? Porque él me pidió una audiencia para plantearme un problema como funcionario que era en el momento. En segundo lugar, documentos de bien del caso. Yo le invito a que vaya a la Corte de Nueva York y lea la sentencia que ya está en este caso. Y decirle que a su líder político también yo le estoy dando seguridad en Honduras. Muchas gracias. Buenas tardes, señor Nasri. Hola, buenas tardes, señor Nasri. Estamos transmitiendo a Gabriela. Gabriela Amador, mucho gusto. Encantada aquí. Mire, nosotros tenemos una organización de sociedad civil aquí en Estados Unidos. La organización se llama Pro Honduras Network. Nosotros hemos seguido toda la información que surge aquí en Estados Unidos. y venimos sobre todo porque en primer lugar nos sentimos identificados como ciudadanos hondureños, como migrantes que estamos en el extranjero y que queremos lo mejor para nuestro país. Entonces, en esa condición decidimos venir a este evento, nos informaron que usted iba a estar acá y queremos venir básicamente con mucha educación y respeto a hacerle unas cuantas preguntas. Porque, por ejemplo, nosotros hemos estado presentes en muchos de los juicios que se han dado en Nueva York. Hemos seguido de cerca los casos y queremos tener conocimiento de su posicionamiento respecto a todas las menciones que se han dado en las Cortes Federales en torno al partido que usted representa, al Partido Nacional, al candidato que actualmente sigue en la presidencia de Honduras, Juan Orlando Hernández, que hasta el día de hoy es catalogado ya como un narcotraficante acá por los fiscales en Nueva York. Con mucho respeto, le repito, nosotros queremos saber su posicionamiento como candidato actual de ese mismo partido que, pues, no por nosotros, pero sí por los fiscales en Nueva York. El fiscal que representa a esta institución, al Departamento de Justicia, ha mencionado que el Partido Nacional incluso es ya posicionado inclusive como una institución criminal. Entonces, tal vez usted no se siente identificado con eso, pero nosotros queremos conocer su posicionamiento. Tenemos documentos, aquí traemos los documentos. Entonces, lo estamos haciendo con mucho respeto, lo estamos haciendo con mucho respeto. No queremos ningún tipo de confrontación, no queremos confrontación. Señor Narrafura, no queremos confrontación. Solamente como ciudadanos hondureños, como periodistas, como informadores, como personas que conocemos el tema... Yo soy nacionalista y me está ofendiendo. Siento mucho ofenderla, siento mucho ofenderla. Solamente quiero... Sí, nos vamos a ir, no se preocupen, nos vamos a ir, pero quiero saber su posicionamiento sobre ese tema y también conocer qué es lo que ustedes proponen después de 12 años de estar gobernando como partido nacional. Tal vez usted sea la excepción, no sé, por eso le estoy preguntando, para conocer su posicionamiento. O sea, el hecho de que muchos del Partido Nacional acá estén siendo catalogados ya como narcotraficantes, no quiere decir que también usted esté en la misma categoría, pero nosotros queremos conocer por eso su posicionamiento y saber qué nos puede decir usted al respecto sobre este tema. Mire, en primer lugar, yo ando recorriendo a los Estados Unidos, oyendo a los compatriotas, vengo de Los Ángeles, vengo de Nuevo Orleans, estoy aquí oyendo cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades que ellos tienen. En general, sí, sí, he tenido reuniones de muchas organizaciones aquí en los Estados Unidos, oyéndolos de todo tipo, de todo tipo de afiliación, no nacionalistas. He estado oyendo, viendo qué piensan, qué sienten, qué se debe de mejorar para Honduras, para la gente que está aquí, para esa gran fuerza de hondureños que viven y que trabajan aquí fuertemente y que hacen un gran esfuerzo por mandar remesas a Honduras y sostener sus familias. Y no solo hacen eso, tampoco, sino que también son organizaciones que ayudan a atender a muchos hondureños, aunque no sean familias, poder enviarles víveres, enviarles cualquier tipo de temas de hospital, de salud, poder atenderlos y poder llevarles. Eso es lo que ando haciendo yo aquí. Mire, el otro tema que usted me acaba de preguntar, cada quien tiene derecho a defenderse, basado en ley. Yo no puedo venir y justificar, ni hablar nada, ni opinar nada. Yo no soy ningún juez federal, yo no soy autoridad, yo soy un candidato de un partido, si bien es cierto, así como usted lo menciona, del Partido Nacional, que realmente me siento muy orgulloso de ser candidato del Partido Nacional. Cada quien, quiero decirte, tiene su estilo de gobernar, tiene su estilo de gerenciar, de hacer las cosas, de buscar un mejor futuro para su país. Hoy estamos trabajando de la mejor manera posible para resolverle a los hondureños sus problemas. No hay una varita mágica, no hay una varita mágica para poder resolver los problemas. Pero sí le digo que si nosotros, los hondureños, no estamos unidos para trabajar, para poder sacar Honduras adelante, nadie la va a sacar adelante. Hay que hacer un inmenso trabajo en Honduras, hay que sacarla adelante, hay mucho por hacer, hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hay que cambiar. Honduras tiene un futuro muy inmenso, grande, inmensamente rica. Es Honduras. ¿Saben lo que quiero decirle? Que a veces la pobreza radica en la actitud de nosotros los políticos. Ahí es donde está la pobreza. Honduras es inmensamente rica. Entonces, con trabajo y con mucho esfuerzo, estoy seguro que podemos cambiar y hacer un futuro mejor de nuestra querida Honduras. Tal vez en algún momento nosotros mismos no sabernos llevar, eso no significa que podemos sacar bien a Honduras adelante. Debemos de tener la prudencia, la paciencia, pedirle a Dios siempre que nos guíe, nos ilumine y que no nos cierre las puertas para poder sacar a Honduras adelante, poder mejorar nuestras relaciones. Primero nosotros tenemos que entendernos bien, nosotros los hondureños, para poder sacar a Honduras adelante, para poder después decirle al mundo entero que existe, que hay democracia, que podemos formar una Honduras en democracia grande y fuerte cada día más. Y eso solo lo podemos hacer nosotros los hondureños. No lo puede hacer nadie más. Hay un gran trabajo por hacer. Opinar es muy fácil, no me compete a mí eso, como muchas otras cosas más, no me competen. Yo trabajo y trato de hacer lo mejor que puedo dentro de mi trabajo. No estoy para juzgar nada ni a nadie aquí. Todos somos seres humanos y la ley dirá el futuro, el trabajo y lo que puede pasar en Honduras. Ok, muchas gracias por su respuesta. Solamente me gustaría agregar una pregunta más respecto también a ciertos candidatos que van en las planillas del Partido Nacional actualmente y que tienen menciones también aquí en Estados Unidos y situaciones pendientes. Por ejemplo, podemos mencionar ciertos candidatos a alcaldes, a diputados, que han sido mencionados acá por contribuir con los narcotraficantes, por colaborar con el narcotráfico. Entonces, en ese aspecto en particular, solamente me gustaría preguntarle porque usted va de candidato y ellos lo acompañan. Bueno, los fiscales en Nueva York tienen las pruebas. Y ahí me gustaría, por favor, que tenga un poco de respeto porque nosotros no hablamos. Señor, y le voy a dar su momento para que pueda contestar como lo hice anteriormente. Solamente, y muchas gracias por su tiempo. Solamente le digo, nada de lo que estamos diciendo y por favor, para todos los que están acá. Yo no soy el presidente que me da. Ok, y le hemos dado el tiempo, no hemos faltado el respeto. Yo no soy autoridad, yo no soy autoridad. Cada quien, si alguien ha hecho algo, tiene que pagarlo en la ley, pero también tiene el derecho de defenderse ante la ley. Entonces, es un derecho universal que a nadie se le puede evitar. Y si eso, si alguien trata de quitarle el derecho a una persona de poderse defender, no estamos cumpliendo realmente con los derechos, así como lo dice la ley, los derechos internacionales, el pacto de San José. Cada quien tiene su derecho de defenderse. Yo no soy nadie para estar mencionando, criticando o diciendo lo que se debe hacer. Habrá leyes, habrá procesos, cada quien responde por sus actos, pero hoy aquí yo puedo responder por lo que yo hago. ¡Viva Copiador! ¡Viva!